La primera parte que vamos a hacer es introducir la parte de hornos a microondas. Entonces, como hornos a microondas nosotros tenemos actualmente dos tipos. El horno convencional, que toda la vida he estado, y el horno de tecnología inverter. Que al final lo que hacen simplemente es cambiar todo lo que es la fuente de alta tensión, que está convertida por transformador de alta tensión, dios de alta tensión, capacitores, etc. La cambian por una fuente conmutada, que en este caso le llamamos inverter, de inversora. Y está patentado ahorita actualmente creo con Panasonic, como marca. Pero hubo un tiempo que lo utilizó LG y hubo un tiempo que lo utilizaron otras marcas sin ningún inconveniente de nada en eso. Como les decía, hay dos problemas generados por lo que es inverter. Uno es que la gente no le está gustando porque ha producido mucho problema acá, ¿verdad? Con respecto a lo que es que se dañan mucho y es muy caro repararlos. Pero sin embargo hay muchas cosas que son ventajas también, ¿verdad? Que lo vamos a ver durante el desarrollo del curso. ¿Cómo qué ventajas? Bueno, el consumo es la principal ventaja. Entonces hay muchas cosas de ahí que vamos a ir hablando. Como primera clase lo que vamos a hacer hoy sería repasar componentes electrónicos, porque nosotros vamos a ver esquemáticos. Componentes eléctricos, conceptos eléctricos y electrónicos. Pero un repaso rápido, un repaso de media hora tal vez, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y les voy a mostrar los dos microondas y las diferencias que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, creo que todos hemos desarmado o visto microondas y creo que todos vamos a manejar bien fácil los conceptos. Lo primero era el ventaje. Lo segundo era corriente. Lo tercero era resistencia. Lo cuarto era potencia. Estos cuatro conceptos, todos tenemos que manejarlos, dominarlos, para poder entender la parte de reparación de microondas, ¿verdad? Entonces, voltaje. ¿A qué hace referencia el voltaje? ¿Quién me lo recuerda? A ver, la analogía de voltaje, ¿qué era? El conductor es capaz de superar los electrones a través de un conductor en función del tiempo. Ahora recordemos corriente. Los electrones a través de la conducción. Resistencia. La mínima mayor resistencia, oposición al paso de... Oposición. Y potencia. La potencia es como el consumo que teníamos los aparatos. Una relación entre voltaje y corriente. Recordémonos de la gráfica, por la analogía que existía de una llave, en la cual nosotros teníamos una cantidad que estaba llegando a este sector, pero teníamos una llave por acá. Teníamos una cantidad que lograba salir. Recuerden que nosotros tomábamos V, I, R. ¿Lo recuerdan? ¿Verdad? Entonces, vean que todo lo que es cantidad está llegando al 100% acá. Aquí estamos 100%. ¿Ahí? Pero vamos a toparnos una limitante que se llama resistencia. La resistencia va a ser la oposición al flujo de la corriente. Y en esta corriente vamos a tomar en cuenta la cantidad que logra cruzar, ¿verdad? Y esta cantidad que logra cruzar va a estar determinada en un tiempo. ¿Verdad? ¿Ahí? Entonces esos conceptos están claros. Y la relación que existe entre voltaje y corriente corresponde a la ley de Ohm que nosotros manejábamos para poder determinar potencia, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Dos teoritos, ¿verdad? Y nosotros teníamos el PIP y el PIR, ¿verdad? Corriente, voltaje. Una por la otra me genera potencia. Y el otro era el del PIR que era de cualquiera de estas relaciones que yo podía tomar, ¿verdad? Entonces, si yo quería sacar el voltaje corriente por resistencia yo quería sacar la corriente voltaje dividido entre resistencia si yo quería sacar resistencia voltaje dividido entre la corriente ¿Está bien? Estamos súper claros con eso. ¿Verdad? Es algo muy general que ya ustedes dominan. Entonces, no lo repasemos tanto no enfoquemos tanto en esto. ¿Está bien? Bien. Para los compañeros si está bien claro eso, ¿verdad? Juan, compañero. Ricardo, Marco ¿Verdad? Sí. Bueno. Pasamos a lo siguiente. Después de repasar estos conceptos vamos a empezar a pensar qué hay dentro de un horno de microondas. ¿Verdad? Yo tengo un horno de microondas convencional primero este es mi horno de microondas convencional por aquí tengo todo la botonera y por acá tengo toda la presentación de él, ¿verdad? ¿Qué tenemos adentro de este horno de microondas? ¿Qué vamos a encontrar? El plato. El plato es de vidrio ¿Qué más? La base del plato. Ajá. La base del plato. ¿Qué tiene la base del plato? Los rodencitos. ¿Perdón? Con una rodita. Bueno, en vez de ahí busqué el material propio. Sí, sí, vamos a repasar en general. Yo iba a hablar solo de la parte electrónica pero vamos a hablar en general. Nosotros tenemos un plato que es un plato de vidrio es un accesorio y hay de diferentes tamaños y es un plato de vidrio pero un vidrio especial se lo dejo a tarea que averigüe el nombre del vidrio especial. Luego tengo un anillo giratorio ¿verdad? Ese tiene hay ocasiones que es algo así y este anillo giratorio tiene un soporte ¿verdad? Va colocado aquí en la parte de dentro de él ¿verdad? Y luego va el plato encima ¿cierto? ¿qué es lo que hay debajo de este anillo? Otro ¿de directa o de alterna? De alterna ¿de alterna? ¿qué tanto gira? Muy lento ¿cuántas revoluciones? Por el 40 Lo vamos a ver durante el proceso ¿está bien? Porque tienen que saber de qué revoluciones es un motor de estos ¿qué características tienen? A la hora de que yo vaya a cambiarlo ¿está bien? Porque parte de los procesos de cocción de un microondas tienen que coincidir ¿verdad? Si yo tengo un magnetron por acá que emite a cierta potencia y esto está girando a una velocidad no adecuada o más rápido no va a calentar igual ¿verdad? Si yo lo cambio por otro de otra marca y es diferente la velocidad de las revoluciones por minuto o ir hacia el otro lado por dar un ejemplo no va a calentar igual no ve lo mismo uno que otro por eso hay que ver características las características que vimos anteriores voltaje, corriente potencia etcétera etcétera eso es lo que hay que tomar en cuenta agregándole revoluciones entonces materiales que yo tengo bueno como accesorios como lo que acabamos de ver solo vimos que tenemos el accesorio el anillo y el plato esos son los dos accesorios que vamos a ver la lámina de mica es parte del microondas no es un accesorio es parte del microondas y tiene una función ¿sabes? ¿cuál es la función de la lámina de mica? Luis ¿cuál es la función? ah muy profundo digo digo yo que regular que conste ¿verdad? si es necesario de una vez si ustedes trabajan un microondas le quitan la lámina de mica a futuro va a haber un problema pensando técnicamente yo digo bueno no me va a generar problemas me va a generar más trabajo más adelante entonces no se la pongo ¿sabes? pero pensando en los de uno o sea en el microondas mío yo le voy a poner mi lámina de mica ¿sabes? no lo voy a dejar sin la lámina de mica la mica es como un freno para la salida de la sonda no señor no claro como la anterior es que por eso es ahí con el paso del tiempo el uso ya se va a arrastrando y hay que ir como un reflejo de las sondas hacia el mismo hacia el mismo ah sí por supuesto es como un aislante no aísla ¿qué aísla? ¿qué va a aislar? las sondas no no ¿cuál es la principal función? la misma es el glández para que se diga las sondas Daniel no me ha hecho la principal función es ¿qué es lo que hay aquí adentro? cuando yo pongo a calentar cosas acá ¿qué es lo que calienta a la gente? ¿de las sondas? no, no lo que cocina ¿qué comidas? ¿qué hay aquí? ¿qué comidas? todas las sondas las palomitas las palomitas etcétera ¿en qué se resume eso? toda la comida que ustedes calientan ¿en qué se resume? que no le pase todo que no le pase todo para la olla la lámina de mica es un separador de la antena protector de la antena del magnetron ¿verdad? que emite la microonda para que la microonda y para que esa antena y toda esa cavidad esté y permanezca limpia esa es la función de la lámina ¿por qué? porque digamos si yo tengo aquí comida y tengo un montón de cosas por acá toda esa grasa supongamos que yo cocine no sé un pollo aquí una cosa así eso eso es grasa que va a contaminando a mí toda la cavidad y cuando hay cavidades sucias sí es problema ¿ve? sí es problema para la microonda y principalmente y principalmente la idea es si esta es la antena del magnetron esta antena no puede tener grasa ¿por qué? porque entonces ahí sí vean si mi onda es así en este caso mi onda va a ser así calienta menos primero y después se daña ¿por qué? los ejemplos ¿qué les parece? ¿se entiende entonces? si es importante grabé en esto en electrónica nada solo ¿ahí? mira este televisor en este momento le quite este disipador y funciona bien no importa está funcionando bien el disipador me va a estorbar 15 días se quemó el transistor ¿ahí? nada solo ¿ahí? igual tampoco en los microondas nada sobra podemos dejarlo sin eso ya saben a qué se tienen ustedes dentro del tiempo ¿de acuerdo? bien ¿qué más hay aquí entonces? bueno accesorios dijimos el anillo el plato que ya me quedó Mario a ver igual de qué material es el plato lámina aromica ¿perdó? video temperado bueno por ahí anda lámina aromica ¿qué más? y estos son parte de ¿a qué más hay? hay algunos que traen dorador arriba ¿de qué está hecho el dorador para que no genere cortes? ¿de qué está hecho el dorador para que no genere cortes? porque hasta donde yo me acuerdo si yo le meto aluminio chispero eso si le meto algo de hierro una cuchara con hierro o una algo ahí corto circuito por todo lado de qué está hecho el dorador para que no para que no genere cortes ¿qué más se llama eso? cerámica cerámica si se está utilizando no es que la resistencia es como como decirlo de qué está hecho el dorador eso es como una barba y trae por dentro una cerámica que va aislando lo que es el hilo de la resistencia voy aquí ya una dos tres dudas grandes ¿verdad? las tres para mañana y ahorita empiezo cuando queden ocho ahí no cuando queden días les voy a tirar una cada uno esto se llama Mario lámina de mica se la va a poner a Luis porque Luis lo deja los microondas sin las láminas de mica yo quería que eso eso era más bien un grupo el fabricante para que el celular el magnifor también también hay cierta ciencia ahí que pasa es que bueno no importa no es cierto no deja pasar la sonda sin totalidad ¿qué dice aquí? lámina de mica ¿qué dice? Luis Luis exactamente ok ¿qué componentes hay? ¿qué más hay? ¿qué hay? la pintura ¿la luz? ¿el botellito? bueno ¿qué tipo de pintura tiene esto? Elías ¿qué tipo de pintura es? ¿por qué nadie le pongo aquí el nombre? el poxil porcelanizado Elías el tipo de pintura que utilizan en esos zonas está ahí ahora sí ¿de alta temperatura es? sí también tienen esas características cero plomo ¿verdad? ya ustedes llevaron toda una charla de por qué no hay que tener nada con plomo ahora sí ahora sí componentes de esto empecemos a ver componentes ya a las 8 hasta luego ¿verdad? entonces teníamos 40 minutos ¿capacitor? ¿capacitor? voy ahí en orden capacitor y cable AC capacitores repaso nada más capacitores de una forma rápida el capacitor tenía una tenía varias características ¿cuáles son? almacena no eso es el funcionamiento ya ustedes saben que almacena voltaje tensión y capacidad ya ustedes saben que almacena voltaje ¿cuáles son las características? tensión y capacidad voltaje es una y la capacidad ¿cómo se mide? ¿verdad? microfaradios y que otra característica voltaje, capacidad que otra característica el filtro no, el filtro el tipo si es cerámico si es electrolítico o de eso bueno, digamos en los tipos pero en tipos hay muchas cosas digamos, si son para alternas si son para directa si son para alternas, si son para directa es una característica pero eso va acorde a esto luego, si son cerámicos si son de tantalio, etc esas son características de esto, verdad ahora, que otra cosa tenemos que tomar en cuenta voltaje de microfaradios y y si, porque digamos hay microondas que tienen un capacitor de microfaradio que es pequeño hay otros que tienen un capacitor de microfaradio pero es más grande y en el caso de los capacitores de los microondas se van a topar con eso tantalio capacitador tantalio resistencia tantalio se van a topar con eso ¿ve? estos elementos van a tener varios terminales que son algo así esto lo estoy viendo por debajo ¿ve? llegámoslo así en 3D al verlo de esta forma entonces nosotros tenemos aquí estas características aparecen acá en otras ¿ve? principalmente principalmente yo tengo que tomar en cuenta esto esta es la simbología que yo voy a manejar recuerden que hay capacitores como este y hay capacitores como este, verdad estos son no polarizados son polarizados en este caso son no polarizados son para directa y trabajan normalmente con esta simbología resistencia capacitor normalmente el valor anda de digamos de 0.5 a 1.5 microfaradios son de aluminio bueno la lata todo esto es aluminio ¿verdad? estos son aislantes cerámicos lo que tienen por acá y manejan muy altos voltajes ¿ve? ¿que voltajes? depende del microondas mañana vamos a ver diferentes tipos de microondas ¿ve? y los microondas se clasifican de muchas formas ejemplos los microondas los puedo clasificar según sus funciones e instalaciones según sus usos según la clasificación por los tamaños de la cavidad y según la clasificación por las características es un microondo que calienta más rápido claro ejemplos se los tiro de esta forma dice según sus funciones e instalaciones tipo de microondas de mesa tipo de microondas para colgar o en gabinetes y tipo de microondas empotrable son diferentes tipos entonces vamos a conocer los diferentes tipos que existen según los tamaños de la cavidad ¿verdad? o sea del espacio donde ustedes pueden calentar se puede medir en libros se puede medir en característica de tamaño y en tamaño se habla de grande mediano compacto y subcompacto cuatro tipos lo vemos mañana ¿de acuerdo? entonces estos capacitores van a manejar diferentes diferentes tipos de voltajes ¿verdad? diferentes voltajes digamosle que de mil voltios para arriba son los mismos ¿está bien? ¿de acuerdo? entonces esos son el capacitor que vamos a manejar nosotros ¿de acuerdo? entonces capacitores pero también pero también tenemos una situación hay una tarjeta de control electrónico ¿de acuerdo? y ahí va a haber una tarjeta de inverter esos elementos van a ser capacitores de tantalio capacitores cerámicos capacitores electrolíticos esos tres tipos ¿de acuerdo? en las tarjetas inverter falla mucho el capacitor cerámico de alta tensión en las tarjetas de control fallan mucho los capacitores del relevador principal ¿de acuerdo? y los capacitores de tantalio cuestan mucho que fallan ¿de acuerdo? muy bien entonces capacitores listos ¿verdad? muy bien repasamos en general y ya nos hicimos una noción general de cómo está estructurado este elemento ¿claro? ¿ricardo? ¿claro? ¿claro? ¿smarco? ¿cuándo? ¿compañero? ¿sí? muy bien sí capacitores listos ¿qué más? el diodo el de diodos entonces vamos a hablar de diodos los diodos ya ustedes los conocen este es el símbolo de diodo nosotros tenemos ánodo tenemos cátodo y estos son dispositivos semiconductor que está conformado sea por silicio o anteriormente por germánio y actualmente hay otro montón de tipos de semiconductores ¿verdad? pero principalmente nosotros vamos a manejar los de silicio por lo de capa por lo de capa 8 no perdón por lo de capa de 4 de 4 electrones ¿sí? entonces nosotros teníamos la lección es en vivo teníamos 4 ¿verdad? electrones y en su mayor capa de valencia nosotros teníamos aquí silicio recuerdan las características ¿verdad? que teníamos otro átomo de silicio entonces empezamos a hacer lo que llamábamos enlace covalente teníamos otro por acá decíamos otro enlace covalente teníamos otro por acá y así sucesivamente ¿verdad? la idea principal era conformar el de la de 8 ¿verdad? ¿para qué? para poder tener algo sólido ahí ¿verdad? y también teníamos el material N y el material P ¿verdad? que era cuando existía la pérdida y teníamos 7 en lugar de 8 ¿verdad? y así sucesivamente ¿verdad? perdón 3 en lugar de 4 y 5 en lugar de 4 ¿verdad? lo recuerdan ahí más o menos ¿verdad? esos son semiconductores pero entonces en el caso de nuestro dios nosotros tenemos dios de silicio con la función de rectificar la corriente alterna también los tenemos con la función de proteger también los tenemos con la función de rectificar pero alta tensión etc ahí el símbolo va a seguir siendo el mismo ahí si lo recuerdan bien todo lo que era diodo los dos compañeros también ¿sí? entonces los diodos nosotros podemos tener de silicio convencional ¿verdad? podemos tener aquí también diodoceno podemos tener diodos fast switching y podemos tener diodos de alta tensión nos vamos a ver los cuatro el primero el diodo de silicio acabo de explicar ¿ok? la principal función era rectificar recuerden yo venía con una corriente alterna convencional y que entonces lo ponía en cierta posición digamos de ano hacia cátodo esta señal entraba por acá y al final y al final lo que obtenía eran solo semiciclos positivos ¿verdad? luego le agregaba capacitores y así sucesivamente hasta obtener una corriente directa claro ¿verdad? ¿verdad? luego tengo los diodos fast switching que trabajan en fuentes en fuentes conmutadas y en fuentes conmutadas también pueden aparecer en inverter porque el inverter es una fuente conmutada el fast switching se diferencia de un diodo de silicio convencional en que nosotros tenemos altas frecuencias tenemos frecuencias digamos de un kilociclo ¿verdad? y teníamos 60 ciclos muy suave es un trabajo muy suave y tenemos un kilociclo ahí es demasiado rápido entonces el fast switching trabaja a muy alta velocidad esa es la principal característica de él y también me permite a mí que si yo tengo una señal pulsante como esta yo la pueda trabajar ¿verdad? ¿cómo la puedo trabajar? ¿la puedo convertir en una variante de DC o la puedo convertir en una variante de corriente ¿verdad? o sea yo puedo hacer que este voltaje suba o baje que la corriente aumente y disminuya también ¿verdad? como el principio de funcionamiento de toda fuente conmutada ¿de acuerdo? diodos fast switching ¿saben dónde aparecen? después de un flyback esos son diodos fast switching ¿sí? por dar una noción ahí un ejemplo ¿dónde más aparecen? en fuentes conmutadas de un televisor ustedes que acaban de llevar el curso de televisión ¿verdad? o los que ya han visto televisión entonces después de la parte del transformador chopper digamos en los televisores panasonic encontramos diodos fast switching no es cualquier diodo convencional son diodos de alta velocidad de conmutación ¿está bien? claros con este por consiguiente tenemos los diodos zener los diodos zener me funcionan a mí como reguladores ¿está bien? lo recuerdan ¿verdad? viene una resistencia luego viene el diodos zener hacia tierra y tengo una resistencia de carga se llama RL esto se llama R1 se llama diodos zener recuerdan esto electrónica general ¿verdad? cuando yo tenía un voltaje que superaba la tensión de este diodos zener el voltaje que había en paralelo a esta resistencia se convertía en el voltaje del diodos zener ¿sí? entonces funcionaba como un regulador ¿lo recuerdan? ¿sí? si no entonces recuerden como funciona un diodos zener ¿sí? porque ya ustedes lo saben la polarización de esto siempre es inversa los voltajes y las potencias son muy importantes cuando se pone un amigo de estos en corto me genera toda una línea con pérdidas de corriente y voltaje que se puede convertir en un sistema de protección también ¿sí? y por último bueno en esto estamos claros que había que superar la barrera potencial del diodos zener y demás ¿verdad? o alguna duda ahí ¿estamos claros? ¿están claros que nadie dice nada? ¿sí? bien entonces lo que nos faltaría sería el diodo de alta tensión el diodo de alta tensión es un diodo que por fuera tiene un círculo de diodo convencional pero internamente es un montón de diodos ¿dónde aparece eso? internamente pero que en el pasado era externo en los televisores interno dentro del flyback ¿sí? yo tengo un elemento en esta estructura de esta forma que trae este símbolo y trae aquí una linecita esto de acá abajo es algo que le conocemos como un ojete y aquí arriba yo tengo una terminal de enganche eso es físicamente un diodo de alta tensión ¿está bien? vamos a ver aquí el diodo HT 1 diodo de alta tensión ¿está bien? para cuando lo vean en el esquemato entonces el diodo de alta tensión está conformado por un diodo otro diodo otro diodo más otro diodo más ¿está bien? un montón de diodos etc ¿de acuerdo? ¿cuántos son? depende del diodo que usted vaya a utilizar depende del tamaño de microondas depende de lo que vaya a rectificar hay diferentes tipos ¿cuántos? no es decir para los de los celulares a los dos mañana en la cajita de celulares los guardamos ¿está bien? ok entonces es un diodo de alta ¿verdad? los diodos de alta se van a utilizar para rectificar alta tensión en el flyback se utilizan pero son internos del flyback ¿por qué? porque el flyback genera alta tensión ¿está bien? la terminal va al capacitor y el otro va al chasis ¿por qué va al chasis? ¿por qué va al chasis? cuando veamos el esquemático vas a ver digamos la parte digamos como dice la palabra la normativa que está utilizando ahí es el esquemático le indica por qué la posición de ese diodo esa posición de ese diodo le dice cómo va colocado y por qué va colocado en esa forma entonces hasta que no veamos el esquemático no le voy a explicar eso ¿por qué? porque necesito que usted tenga un esquemático de frente y vea el símbolo del diodo y comprenda qué ocurre con la corriente alterna y cómo está sucediendo esa rectificación de alta tensión luego el transformador de alta dentro de las copias que les preste ahí va eso pero igual ya hay una aquí ¿verdad Mario? ya está Mario 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 ¿estás puesto? ¿sí? esos son los diodos capacitores diodos y una vez matamos varios aquí ¿verdad? diodos de alta diodos para switching diodos convencionales ¿qué otro elemento? transformadores transformadores entonces transformadores transformadores el transformador bueno recuerden que es de corriente alterna pero nosotros aquí vamos a ver varios tipos ¿está bien? transformadores que tenemos uno rectales dos acople igualadores tres elevadores cuatro pongámosle que son para DC ¿está bien? a esto le llaman shoppers de acuerdo a la marca ¿está bien? hay algunos que le llaman transformadores para corriente directa pero son este transformadores para corrientes conectadas ¿sí? y ahora hay otro tipo pero cuando veamos tecnología inverter aplicado a pantallas LCD es donde los vamos a ver porque son para alta frecuencia son transformadores para alta frecuencia para high frequency pero son transformadores con materiales especiales ¿está bien? y hay algunos que se le llaman transformadores piezoeléctricos que es por la construcción con que están hechos se están utilizando en pantallas de plan perdón de LCD de 50 pulgadas y ese tipo ¿para qué? para reducir esto y esto son transformadores que si yo necesitaba uno de este tamaño lo convertimos en algo de este tamaño y me genera lo mismo ¿se acuerda del grafeno? ajá eso es otra historia muy bien no los agregué pero lo vamos a poner por aquí tomámoslo como un número 5 en lugar de dejar esta frecuencia tomámoslo aquí con piezoeléctricos muy bien reductores símbolo genera alterna ¿verdad? transformador para que funcione ser reductor acople elevador con alterna ¿de acuerdo? estos elementos reciben aquí 120 voltios AC ac enfatizo y si son reductores recordemos nada más que el núcleo se encarga de que cada electrón que se pierde en cada una de estas vueltas venga a caer acá y me va a generar una ac aquí que de acuerdo a las características del número de vueltas el grosor del cable etcétera 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 se va a convertir en una AC de menor nivel digamosle 12 voltios y 12 voltios y entre esta y esta terminal 24 voltios ¿está bien? super fácil ¿verdad? ¿sí? a las 8 luego transformadores de acople cumplen la misma función transformador de acople es un transformador igualador de uno a uno o sea que por cada vuelta con un grosor específico tengo una vuelta con un grosor específico ¿está bien? entonces si hay un vuelto aquí hay un vuelto más de 120 y 120 ¿está bien? se utiliza más que todo para acople magnético ¿de acuerdo? acoples magnéticos aislantes magnéticos ¿de acuerdo? y luego transformador elevador que es el transformador que viene en los hornos de microondas convencionales ¿verdad? es un transformador especial que lo que se va a encargar es recibir 120 voltios y generar un valor específico acorde a mis características o necesidades ¿de acuerdo? entonces yo tengo una comunicación acá para 120 voltios y puedo tener aquí no sé 1200 voltios de corriente alterna siempre ¿verdad? de corriente alterna y por acá no sé tal vez pongámosle que 120 voltios para aprovechar algo más ¿ve? es un transformador elevador ahí lo que cambia es el número de vueltas también ¿verdad? como lo hemos visto en electrónica general ¿de acuerdo? los DC choppers bueno primero este aparece en la parte de alta tensión de los de los de los hornos de microondas características voltaje frecuencia y corriente la corriente es muy alta ¿ve? entonces son muy peligrosos esos transformadores aparte de que usted va a tener una alta tensión ¿verdad? son muy peligrosos porque son de mucha corriente ¿ve? entonces siempre que trabajamos con los microondas como precaución si está desarmado y está aislado o sea voy a hacer una prueba si tengo poco espacio no hagan espacio nadie tiene que estar cerca de uno de microondas en el momento que está conectado y destapado por dos motivos el número uno esto y el número dos la radiación que están recibiendo ustedes ¿ve? entonces aparte completamente hay una distancia a la que uno debería de mantenerse medio metro medio metro por lo menos o sea si yo estoy aquí que el hornito esté por allá porque la radiación es ahí ¿ve? que siempre usted siempre está irradiado yo aquí estoy irradiado aquí tengo luz estoy recibiendo radiación pero la de microondas es mucho más potente ¿ve? no significa que porque estoy a la par de microondas ya recibí radiación y me va a pasar algo ¿verdad? pues si en esas vamos aquí tengo un celular en la bolsa y me puede pasar algo ¿entienden? entonces es nada más precaución aléjeme ¿ve? yo tengo soldadura con plomo y soldadura libre de plomo cualquiera de las dos que utilice yo utilizo mascarilla o utilizo un extractor de humo para no tragarme ese humo prevención ¿de acuerdo? pero la principal prevención es esta no quiero que me llegue a decir el día de mañana Marco estuvo un accidente y está en el hospital porque estaba trabajando en uno de microondas y se le olvidó descargar el capacitor de alta tensión y conectó o se dio cuenta que estaba conectado se acercó y en el momento que se acercó tocó el inicio del panel y tenía la mano puesta ahí ¿verdad? hay que evitar ¿eh? entonces sigue transformador DC choppers aparece siempre en las fuentes conmutadas de televisores y en este caso también va a aparecer en fuentes puede ser inverte perfectamente ¿está bien? ¿cuáles son? digamos tengo este la simbología siempre viene siendo la misma con esta derivación con esta derivación por acá tengo este con esta esta y esta derivación ¿ven? entonces puedo tener 12 voltios de AC 10 voltios de AC 50 voltios de AC y 5 voltios de AC por este lado yo tengo 180 voltios DC puedo tener una línea aquí bueno aquí son varias líneas de comunicación ¿cómo trabaja esto? esto es directo esto es alterno ¿verdad? entonces yo tengo aquí 180 voltios pero voy a conseguirle un elemento conmutador ¿verdad? y ese elemento conmutador va a emprender va a empezar a encender y apagar una corriente directa y esa corriente directa que yo estoy encendiendo y apagando de acá me va a generar a mí específicamente un encender y apagar en este secundario ¿está bien? ¿entendido? ese encender y apagar me va a generar a mí algo así enciende apaga eso que estoy teniendo ahí en el secundario luego le pongo diodos luego le pongo capacitores y obtengo directo ¿verdad? pero pasé de directa alterna con transformadores que podía ser un transformador de este tamaño lo convertí en un transformador pequeño esa es la principal función ¿verdad? y esto lo vamos a ver en el curso de LCD y plano donde yo tengo pies eléctricos que son transformadores especiales con un núcleo de color anaranjado el cual cuando yo le expongo una alta frecuencia de corriente directa me genera otra frecuencia de corriente alterna de un alto nivel y me genera a mí una corriente alterna que me puede encender lámparas o otro montón de cosas más ¿verdad? ¿sí? lo vemos más adelante ¿claros con transformadores? bordo transformadores aclaro que si digo algún término técnico como transformador chopper es un término que ustedes van a encontrar en los diagramas de una marca específica dígase Sony para Sony pero son nombres que yo me aprendí por aquellos si no encuentran algo en internet o lo encuentran con otro nombre o una cosa así ¿verdad? o si logran ver un esquemático y el esquemático tiene otro nombre ¿de acuerdo? con respecto a los transformadores reductores aparecen en las fuentes de el panel de control de todos los microondes y es un daño súper común digámosle que para épocas de lluvia o ese tiempo así se queman a cada rato ¿sí? son reductores transformadores que reciben 120 y generan 12 voltios ¿sí? ¿qué más? con los datos son el esos son sensores nosotros vamos a dar una clase aquí acerca de los sensores entonces los voy a ver los hemostatus es una resistencia que al subir cierto valor o bajar cierto valor de temperatura genera un abrir o cerrar igual que los termistores que están en los televisores ¿sí? hablemos de los relevadores los famosos relés tengo una bobina y tengo contactos normalmente cerrados normalmente abierto acero tengo un solo encapsulado ¿sí? y se llamaba RLQ ¿sí? características voltaje corriente y terminales no puedo poner un transformador que trabaje con 8 voltios de alterna aquí no le puedo poner uno de 12 porque no va a trabajar ¿entienden? que físicamente sean iguales para que lo recuerden los relevadores me hacen bueno el funcionamiento me hace accionar un normalmente cerrado hacia normalmente abierto o un normalmente abierto hacia un normalmente cerrado en el momento que le aplico una tensión acá específica de acuerdo a estas características ¿sí? cajita negra todos lo recuerdan ¿verdad? no hay ningún problema ¿sí o no? sí compañero también bien ok entonces los relés se van a utilizar en el activar o desactivar la circuitería inverter o de alta tensión voy al panel programo 5 minutos le doy inicio el inicio entra al microcontrolador y el microcontrolador genera un pulso que va a activarme el relé durante 5 minutos me lo mantiene activo pasa al contador interno del microcontrolador se desactiva y me desactiva ¿a quién? al relé ¿sí? y el relé se va a activar y desactivar mediante un uso de corriente y voltaje acá ¿por qué? porque yo tengo que subir la corriente a un voltaje que le entregue el microcontrolador ¿mediante qué elemento? ¿no? ¿cómo le subo yo la corriente o cómo trabajo una corriente de un nivel un poco mayor con un pequeño voltaje que me entrega un microcontrolador ¿con qué elemento? ¿con transistor? no, con transistores exactamente ¿claro es como el relé para meter transistores? ¿sí o no? ¿sí? ¿me veo? voy con transistores transistores los transistores cumplen con tres terminales las terminales son base colector y emisor y existen dos tipos NPN y PNP como elementos básicos ¿sí? formas de medirlos existen seis medidas con mi multímetro vengo al positivo donde está la base y mido de colector con base y base con emisor ahí hay dos medidas luego paso el positivo hacia el colector y mido colector hacia base y colector hacia emisor ahí hay otras dos medidas serían cuatro y por último pongo el positivo en el emisor y mido de base colector perdón de emisor a base y de emisor a colector ¿para qué? para obtener las seis medidas posibles ¿de acuerdo? si es un transistor común y corriente ¿verdad? sin ninguna especificación ahí ¿qué sé yo? resistencias internas etcétera entonces yo voy a obtener solamente dos medidas la medida de mayor rango es el emisor ¿qué sé yo? que yo obtengo 0.570 volts y 0.575 volts ¿cuál es el emisor? este sería el emisor y este sería el colector acorde a una base y esta base me va a determinar a mí si es NPN o si es PNP ¿cómo? yo coloco el positivo acá de mi multímetro perdón pongámoslo en medición normal coloco mi positivo acá y mido el positivo hacia el colector y el positivo de emisor y me da estos dos valores y es el positivo del multímetro y es un multímetro digital entonces yo estoy obteniendo que es un NPN porque puse el positivo de mi multímetro acá ¿ve? ¿vamos bien? entonces determino si es NPN PNP ¿cuál es colector? ¿cuál es emisor? ¿cuál es base? ¿cuál es colector? ¿cuál es emisor? ¿ve? y sé si está bueno o malo el transistor ¿ve? pero también vamos a toparnos con transistores digitales simbología del transistor era esto ¿verdad? y este otro ¿ve? ¿cuál era NPN y cuál era en la PNP ahí? el de arriba es un PNP ¿perdón? el de arriba es un PNP ¿verdad? es PNP este es NPN ¿así está bien? ¿sí? 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 no lo revisen ¿sí? se tiene más lavados para mí confiando ya en ustedes ¿verdad? transistores estamos listos ahora en las tarjetas van a encontrar transistores superficiales el transistor superficial se caracteriza porque siempre es base colector emisor ¿de acuerdo? siempre es así siempre es así prácticamente usted piense por tomar en cuenta base, colector, emisor siempre en esa forma ¿sí? esto es lo más básico esto es lo más generalizado esto es lo que casi siempre se va a escuchar ¿sí? ahora hay dos de diodos que son base, colector base, colector por decirlo así hasta lo puede medir así ok de transistores voy nada más a repasar de una forma rápida resistencias las resistencias son el elemento que contiene de una a seis bandas ¿cómo de una a seis bandas? bueno tengo primer valor segundo valor tercer valor y tolerancia ¿está bien? o en este caso primer valor segundo valor tercer valor multiplicativo y tolerancia o en el de seis bandas primer valor segundo valor tercer valor multiplicativo tolerancia y potencia ¿está bien? cuando es seis bandas cuando es una sola resistencia una sola banda entonces corresponde normalmente por ejemplo negro entonces es de cero hombros ¿está bien? o café es de un hombre ¿está bien? pero acorde a la precisión cinco por ciento diez por ciento veinte por ciento hay algunas de cuarta banda que se yo color café es uno por ciento de tolerancia entonces si es una resistencia de cien ohmios me da un valor de ciento un ohmios a noventa y nueve ohmios como tolerancia ahora ven que es uno por ciento para arriba para abajo estamos claros con eso eso ya no hay que repasar más pero si voy a enfatizar todavía en unas superficiales esta es mi resistencia superficial con las dos terminales y aparece un número que dice ciento dos entonces uno cero y dos ceros más correspondiente igual a un kilo nada más para recordar como se hacía esto ¿está bien? tengo otra que dice cuatro siete tres son cuatro siete y tres ceros correspondiente a cuarenta y siete kilo ohmios ¿de acuerdo? super fácil resistencia es listo ¿qué otro elemento? la unidad de calentamiento ¿ah? la unidad de calentamiento se le llama mandometrón vamos a buscar el símbolo por acá competitivo de la edad de calentamiento unidad de calentamiento conocida como mandometrón ese es el símbolo funcionamiento empezamos mañana a conocerlo pero conozcan ya el símbolo ¿ok? los microswitches microswitches microinterruptores microinterruptores o microswitches terminal común y aquí es el símbolo y aquí yo vengo y aquí yo vengo y les voy a decir como un normalmente abierto normalmente cerrado aquí es un NA por decirlo así vamos a hacer esto mejor vamos a ponerlo conjunto este es el microswitch aquí hay una terminal terminal de soporte aquí aparece esta aparece esta terminal ¿ahí? entonces aquí tengo este aquí tengo este ¿ahí? y por acá tengo un elemento mecánico que va a hacer soporte sobre esto ¿de acuerdo? entonces aquí llegamos yo tengo un normalmente cerrado ¿ahí? este normalmente cerrado yo presiono este botón hacia abajo y se encarga de hacer que esto se abra se separe de acá al separarse se convierte en un normalmente abierto ¿de acuerdo? los microinterruptores se conocen como sensor de puerta o interruptores de puerta ¿está bien? sensores de puerta e interruptores de puerta marco ¿entendido? sí existen normalmente abiertos normalmente cerrados y combinados o sea hay algunos que traen los tres terminales normalmente abiertos normalmente cerrados y también traen otro más ahí no sé depende del microstage que ustedes utilicen ¿sensores de puerta y cuál es el otro? e interruptores de puerta microinterruptores sensores de puerta interruptores de puerta ¿claros con eso? siguiente ¿qué otro? ¿es otro elemento? ¿tienes duda? el fusible se cataloga nada más como 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 elemento de protección o porción de cerámica tiene alguna fusibles ¿está bien? características de los fusibles primero visión física es esta ¿verdad? cilindrito ahí ¿verdad? entonces características amperaje y voltaje normalmente ¿qué tenemos? un microondas consume más de 15 amperios conexión adecuada de microondas tierra fácil neutro y directo a hombre de mínimo de 15 amperios de hecho debería ser de 20 ¿por qué? porque el microondas es como tener por dar un ejemplo algo que consume como una ducha es un elemento que consume mucha corriente ¿está bien? y ¿por qué? con polarización a tierra porque se necesita cuando vean los esquemáticos se van a dar cuenta que es necesario ¿de ahí? entonces los dos fusibles normalmente trabajan en 15 amperios y normalmente se repone de 250 voltios ¿de acuerdo? fusibles listos tres listores vamos a ver si hay alguno por acá un par de años que no es cierto un par de años que trajo pano ¿Qué? ¿Qué traje? Yo soy solo para 20 Yo soy solo para 20 Yo soy yo para la casa Pero como soy yo Yo no me hayan hecho una bola Tennis Tor Acorde a la temperatura Se abre Se cierra Igual muchas veces se dañan ¿De acuerdo? Y cuando se dañan normalmente está para la línea 40 Entonces microondas no enciende ¿Está bien? Vamos a ver que otra hay por aquí Simbología Ok aquí tengo el símbolo también del abanico Bombillas La bombilla normalmente es de 110 voltios Como es unos 15 watts De potencia ¿Es un motor? ¿Es un motor? Bueno ¿Motor para entrar? 5 años 5 días Toda la noche Tendiendo Y no incendio Motores Ventiladores Conectores Aja Cristales Ya los vamos a poner los cristales Piesos eléctricos Podríamos decir Podríamos decir dos más Potenciómetros Y cristales Creo que sería con eso que cubrimos ya Por lo menos los componentes que vamos a ver Las membranas son resistencias Ahí los vamos a ver En funcionamiento más adelante Entonces Potenciómetros Ya ustedes saben que son resistencias variables Que existen Ajustables y variables El variable es el de usuario El ajustable es el que está en La parte interna de la electrónica O sea lo que no está para el usuario Entonces Voy a dar un ejemplo Yo tengo un ajuste de corriente Para las tarjetas inverter Que es un potenciómetro ajustable Tratemos de no variarlo A menos que tengamos un amperímetro de gancho Y demás Por cierto Si alguien tiene un amperímetro de gancho Que lo traiga Que me lo preste Porque si no Entonces me traigo Yo en mi casa No tengo aquí en el laboratorio Ahí lo puedo conseguir de otra forma Para hacerlo de una mejor manera Y por último Cristales Que se utilizan con el microcontrolador Ese microcontrolador Tiene stand-by Tiene cristal Tiene circuito de reset Tiene display Para generalizar nada más Al finalizar esto Hay dos tipos de display Los VFD O visualizador fluorescente al pasivo Y los DLCD Lincuid cristal display Ambos son controlados Por un sistema de control Ustedes ya conocen el VFD Ya conocen las LCDs No hace falta sacar más Y las botoneras Esto se le llama membrana ¿De acuerdo? La membrana trabaja de la siguiente manera Así en una forma rápida Tengo este botón Tengo este otro botón Ahí Entonces Por acá viene un elemento Se conecta acá Se conecta acá Este otro terminal Va para acá Y este otro terminal Va para acá Entonces tengo Común Botón 1 Y botón 2 ¿Está bien? ¿Cómo trabaja esto? Yo tengo Este lado Pintado Como un canal Por decirlo así Y Para este lado Pintado Otro canal Pero esto está En la membrana De la parte de arriba O sea Esto está en el top De la membrana Y esto está en el down De la membrana ¿De acuerdo? Esto es fijo Y este está Por decirlo así Como de esta forma ¿De acuerdo? En el momento que yo presiono Hago este toque Estoy golpeándolo ahí Entonces Esto En el momento que lo toco Hace contacto con esto Y me genera Supongamos que aquí Hay un voltaje Y una corriente Aplicado a este lado ¿Verdad? En el momento que yo genero Este pequeño corto Genero en B2 Una corriente Y un voltaje Y eso se va A retomar Por el microcontrolador Y el microcontrolador Va a interpretar Cuál botoncito Aprete yo Y va a generar En el display Un número Y va a generar En la memoria interna Del microcontrolador Un número El cual en el momento Que yo le doy Estar Va a empezar a hacer Un conteo Y un proceso ¿Verdad? Entonces vean Que esto es una pintura Está pintado Son líneas pintadas Una en una parte De arriba de la membrana Y otra en una parte De abajo Y en el momento Que yo toco Esa membranita Se genera Se genera Ese paso ¿Verdad? Si quieres Vamos a ver Aquellos dos microondas Todos Yo creo que ya No falta nada Repasar aquí Componentes ¿Verdad? Ya estamos ¿Sí? Entonces vamos a ver Los dos ormos De microondas Que hay allá ¿Dónde llegamos? Bien Entonces aquí Yo lo que tengo Son dos microondas Y en este caso Son Lo que voy a hacer Es la comparación Les voy a mostrar Los componentes Que ya vimos Rápido Y les voy a hacer La comparación Entre ellos ¿Está bien? Horno convencional Horno Y Horno convencional Tiene lo siguiente Magnetron Transformador De alta Capacitor Diodo De alta Ventilador Membrana Aquí se ve la membrana Aquí enfrente Se ve la membrana Display Microswitch Estos son los microswitch O microinterruptores Booser Transformador De baja Control Y los demás Componentes De alta Es la tarjeta De control ¿Verdad? ¿Verdad? Esto es el ovo Esta parte Este es el ovo Esto Podéis sacar acá Este es el anillo ¿Verdad? Que nosotros Perfectamente Para servicio técnico Lo que hacemos Es que se lo damos Al cliente No nos lo dejamos Porque se pierde Y los platos No los dejamos Tampoco Porque se quiebran Y nada Les enseño eso ¿Y por qué se los enseño? Para que no tengan La buena experiencia De que les traen Un horno de microondas Lo manejan Lo reparan Lo terminen de reparar Le dejan el plato adentro Y llega algún compañero Lo levanta Y se quebró el plato Y perdiste la ganancia ¿Verdad? Entonces la idea Es que no hagan eso Por respecto Al inverter Es este otro Que está acá ¿Verdad? Y el inverter Bueno Estos son El accionador De puerta ¿Verdad? Estos son Los que activan Los microsuices De puerta El inverter Tiene las siguientes Características Bueno Esto no se los he mencionado Aquí también Se ve Vean que digamos El vidrio Tiene algo especial Acá Reflectores Esos reflectores Están desorganizados En estos días ¿Verdad? Como está estructurado Vean que no cambia mucho Entrada corriente entera Procedores de protección Capacitores de alta Magnetron El magnetron Es diferente Es especial ¿Verdad? Por eso son más caros Microsuiches Hay mayor cantidad De microsuiches La tarjeta inversora Esta es la tarjeta inverter Ahí tengo transformadores De los que les hablaba ¿Verdad? Que son diferentes Al grande Que tenemos ahí El peso de él Esto es muchísimo Más liviano Que esto ¿Verdad? Entonces es una de las ventajas Peso es una ventaja Otra ventaja Que les decía Es consumo El principal La principal opción Que tenemos Es el consumo Y bueno Aquí vemos igual La tarjeta electrónica ¿Verdad? La membrana de ella Transformadores de baja User en esto En esto no cambia mucho El amperaje se mantiene El amperaje El amperaje Es muy común Para ambos Sí Pero estos tienen Ajustes De amperaje ¿Verdad? En el caso De nuestros órdenes En este caso Va a ser un NN-S755 De Panasonic Y en el caso El convencional Va a ser un Weepull Model MT-1151 SGSQ ¿Verdad? Entonces Esos dos elementos Son los que vamos A trabajar Vamos a trabajar Con estas membranas Para mostrarles El funcionamiento Específico de ellas Y ahora Les vamos a ver Un poquito más acá Transformador de baja Sistema de control Relevadores Relevadores Reguladores Específicos Capacitores Etcétera Entonces Básicamente Eso es lo Lo que tenemos Ahí Bueno Aquí se ve un termostato Está un poquito lejos Aquí lo tenemos más cerca Esto es un Un elemento ¿Verdad? 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 Tenemos Dos Sí Dos Un aquí Otro Para Para ambas Para fase Para neutro Muy bien No sé si tienen alguna duda Esa era la clase de hoy Entonces Todo lo que era Repaso de los componentes En general Y diferenciar entre inverter Y horno convencional ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Muy bien ¿Estamos? Para ustedes Bueno Si quieren